La sociedad va a tener que seguir pagando el tren porque al final los costes son los mismos, pero añadimos la gestión de esta empresa privada que es lo que se lleva, que es la subvención. Entendemos que no debe ser así, que el transporte ferroviario que lo hemos creado entre toda la sociedad debe seguir siendo un bien social que cumpla esa misión, que se garantice la seguridad del transporte y que se garantice la movilidad de los trabajadores y no reduzca los costes laborales. Tenemos precedentes, en el caso de Inglaterra, que cuando dejaron de haber subvenciones fue un desastre. Montones de accidentes, montón de inseguridad y han tenido que volver a tomar las riendas y volver a unificar. Tenemos el caso de Francia, que también hizo una separación de la infraestructura de la explotación y recientemente el gobierno francés ha vuelto a unificar lo que sería el ADIZ y el RANFE en España, pues lo han tenido que volver a unificar porque se han dado cuenta que no es el camino adecuado. Por otro lado, Alemania y Francia han blindado su ferrocarril, la liberalización no la van a llevar a cabo hasta el 2019. No entendemos la postura del gobierno español en este momento de querer ser los prioritarios, la liberalización, cuando se está demostrando que no es el camino adecuado. Salida inmediata, vía 1.